No me cabe la menor duda de que usted actuó de buena fe, de eso estoy seguro y la mesa directiva garantizó que se pudiera dar un debate. Quien no quiso dar el debate fue el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y mandó a un segundón a que lo acabara. Eso no hay duda, eso es clarísimo. Lo que yo sí le pido a usted y a la mesa directiva en general y a quien presida en el momento que sea, es que el derecho a la réplica sea garantizado en todo momento antes de verificar el quórum. ¿Por qué? Porque el alcalde hace afirmaciones que son mentirosas. El alcalde le mintió a esta plenaria, le mintió a los bogotanos y eso pues no se puede permitir. Y el buen nombre de los congresistas tiene que garantizarse. Usted hace alusión a la ley quinta, por supuesto que usted tiene que cumplir con el reglamento y con la ley quinta, pero también garantizar que esto no vuelva a suceder. Eso era todo. Muchas gracias.